un tráiler, pero sí hay que tener prudencia y hay que ser congruentes y hay que de verdad adaptarse a los tiempos que estamos viviendo y además a las necesidades que ustedes tienen. Bien importante. Estamos ya al aire, señoras y señores, en un momento más voy a ir con sus comentarios. No me ha llegado ninguno de chamba, esto no quiere decir que no vaya a llegar, estamos al aire apenas, son las 6 y 14 de la tarde. Estoy tratando de conciliar para que tomen cualquier otra decisión, Mario, menos separarse. Yo creo que la primera decisión, la que tú pusiste bien clara, la deben de llevar a cabo, pero los cuatro, que las mamás tomen sus posiciones de mamás, pero no que se estén metiendo y esta rebatinga que se traen porque en verdad no le hacen bien a nadie. Mira, Rocío, siempre los están humillando, le están diciendo mandilón, le están diciendo cosas, ¿cómo quiere no le ayudar a ponerse a hacer las cosas? No quiere buscar un trabajo, ¿cómo quiere que no le diga? Bueno, pues sí, vamos de acuerdo, pero siempre está trabajando, siempre tiene todo al día. Mira, ella se está quejando. ¿Por qué son así con él? Siempre me los digo. A ver, señora Lidia. Cuando él trabajaba bien, nadie se metía, nadie se metía. Siempre se ha metido tu mamá, no digas que no. Siempre lo está criticando. Siempre lo está criticando, porque no quiere buscar su trabajo. Y lo voy a seguir criticando, señora. Le llega un trabajo, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Dime de un trabajo que le diga. ¿Cuánto tiempo te está metiendo? Por favor. Le llegó de conserje, le llegó de limpieza. Mi primo trabaja en la pintura, ir a pintar departamentos. Lo invitaron y no quiso ir. ¿Pero tu primo también explota? ¿Para cuánto tiempo está viendo a tu primo trabajando? No, hijo, todo a su debido tiempo, deja que te llegue tu trabajo. ¿Por qué se meten los consientes? ¿Por qué se meten los consientes? Tantito. Él siempre está. ¿Sí o no? No, siempre está. ¿No? O sea, ¿sí le dijo eso o no? Le dicen, pero no hay un espacio para él en pensar en que piense. No, ya se lo estaban llevando. ¿El doña Lidia? Para que él te agarre el trabajo bien. Siempre lo humilla. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? Sí, lo siento. Gracias. Cuando le ofrecieron el trabajo de pintor, ¿usted le dijo que no? Que no lo agarrara. ¿Sí o no? No, es su decisión de él. ¿Y entonces por qué dice Fernanda que sí? ¿Usted le dijo que no? ¿Qué le dijo que no? ¿Cuándo te dijo? ¿Por qué no le dijo? Mi mamá nunca te ha dicho nada. Te lo dijo a ti. ¿Qué hace más caso a tu mamá? ¿Qué hace más caso a tu mamá? ¿Qué hace más caso a tu mamá? Por favor, señora, ahorita voy con usted. Total, póngase de acuerdo. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se lo dijo, pero mi hijo no quiere, porque él quiere estar viajando, quiere estar en otro lado, no le gusta estar en ese lado. Por él no salió de con su papá. Por favor, por favor, doña Lidia, ¿usted nunca ha trabajado? Sí, Rocío. ¿De qué? En la madería siempre estábamos ahí y siempre le decía a mi hijo, aguántate, hijo, mira, el negocio va a crecer. No quiso, no quiso, porque era mediocre lo que se ganaba. Ahora ya está grande el negocio, ya tenemos madería, ya tenemos esperanzas, no quiere ir a trabajar ahí, porque él desde chico empezó a agarrar el carro mejor que sus hermanos, se daba vueltas en la cuadra y hasta que agarró el tráiler. Ya me sé la historia, el punto, señora, que no quiere. Deje a su hijo en paz y deje que su hijo encuentre otra oportunidad. Motívenlo, pero siempre están de metiche. Vean cómo es. Motívenlo, señora. Siempre me lo mienten, siempre. Por eso tiene a su madre. Ni siquiera la deja hablar. Le están preguntando. Siempre anda yo a mi hijo. Pues dile que también no se meta. Le están preguntando a ella, dile que no se meta. También dile a tu mamá que no se meta. Yo te dije desde un principio. Por favor, señores, señores, por favor. Ay, sí, el comal le dijo a la olla. ¿Ya viste? O sea, los dos están igual. Yo los veo igual. Las mamás se meten en lo mismo. ¿Por qué no? Y se lo voy a responder, doña Sabina. Porque si el muchacho no conoce el oficio de la maderería, perdóneme, pero yo sí contrato. O sea, un buen carpintero es un buen carpintero. Y perdón, pero es un profesional. Don Vicente, que me está viendo que ni me ha contestado el teléfono. Ahí le tengo chamba y no. Cuando no lo necesito, me está hablando. Y cuando lo necesito, no me habla. Pero bueno, no le confío a nadie más la chamba de carpintería. Déjame platicar. A ver. Yo no estoy en contra de Gustavo. De veras. Lo quiero aclarar. ¿Y lo quiere? Es el padre de Dios. Lo está hostigando nada más. Simplemente porque soy el papá de los niños, no le queda de otra. Pero vuelvo a lo mismo. A ver, porque desde un principio cuando estuvimos aquí, nunca dijo nada. Mal entienden. Todo hacen bolo, todo hacen aquí. Y las cosas son diferentes. Mire, yo no estoy en contra de Gustavo. Simplemente que ya pasaron dos años. O sea, ya va siendo hora. Ya va siendo hora. Yo no digo que no. Ya va siendo hora. Oye, ya va siendo hora de poner los comentarios. A ver. ¿Dónde están? Carlita, ¿estás lista? A ver. Ahí están, mire. Usagi, las ideas de la mamá y de la esposa no son las mejores, ya que ellas mismas degradan el trabajo del hogar y no solo referente al trabajo, sino que también a las mujeres. También se puede añadir que el decir que la mujer se dedica al hogar y el hombre salir a trabajar es sumamente... Ay, pusieron tonto con mayúsculas. Mon Canales, pues si la señora toma la decisión de separarse, de todas formas, va a tener que trabajar, que se ponga a pensar. Sí. Atenea, con 1,200 nadie sobrevive. Los dos deben trabajar. Eso es correctísimo. Valeria, ¿la señora no pueden opinar? Bueno, sí pueden, pero no deberían tanto, ya que en una relación de dos, no de tres o cuatro. Al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando los papeles son al revés? Allí la señora o las señoras no dirían nada. Entonces, otro más, Carola. Ay, no, esa no me gustó, Carola. Aléjate de ahí, Gustavo. Qué grado tan feo de machismo. Al rato los niños pensarán igual que la señora Fernanda y su mamá. Pobres niños. Eso es lo que yo pensé, Carola, que qué mal ejemplo. Y digo, hasta Mario estuvo de acuerdo en toda esta violencia, la están viviendo. Luna Gil, para mí, estar casados es de dos. Y como matrimonio deben de arreglar sus problemas y las suegras, con todo respeto del mundo, salen sobrando. Ellas ya hicieron su vida, ahora que dejen vivir a sus hijos y la mamá Fernanda se debería dedicar al hogar. Y dejar de ser metiche. No, 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 bueno. En fin, el punto aquí es que tenemos que llegar a una conclusión. Y la conclusión es, a ver, ¿juntos o separados? ¿Te pones a trabajar en una chamba que realmente no sea de trailero mientras te cae la de trailero o decides separarte de Fernanda? Y Fernanda, ¿contundente? O sea, si él ya no se pone a trabajar de lo que sea, ¿tú realmente estás dispuesta a dejar la casa después de la pausa comercial? ¿A qué la doña Sabina? Sabina Fernanda, le voy a poner de ahí en adelante. Voy a la pausa y regreso. Al regresar vamos a saber si Gustavo realmente va a buscar un trabajo o si Fernanda de plano sí se va a ir del hogar. Regreso. Código QR. No se vaya. Yo creo que a alguien que murió porque con una hija ahora siempre chlorjas que estaban